Como usted acaba de escuchar, llegó el momento de la participación del politólogo y doctora en Derecho Electoral, Francisco Ruiz, además integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas, que entre otras plataformas usted puede consultar en unirradiobaja.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Igualmente siempre es un gusto saludarte. Aquí ya en martes un poquito dispuesto a la garganta, pero mientras fluya, con mucho gusto aquí vamos a estar. Oye, eso que dices de la garganta, pues fíjate que lo hemos estado comentando con varios colaboradores el día de hoy, todos por una u otra razón, que si no es de Mexicali, es de San Diego, nosotros acá andamos con el asunto del aire y la contaminación de los vientos de Santana, parece que nos pegaron duro. O también, quién sabe, la fiesta del fin de semana, quién sabe. Pero bueno, Francisco, oye, ¿cómo? ¿Se acabó la política? Oye, pues mira, bien señalas ahorita con los vientos de Santana, que son los que nos traen un poquito ahí, como dirían antes, azorrillados, pero para que tengamos la posibilidad vamos a seguir echando para adelante, precisamente por esta pregunta que me haces, ¿no? ¿Se acabó la política? Es una buena pregunta sobre la cual deberíamos reflexionar todos, en virtud, precisamente, de algunos ejemplos o malos ejemplos que hemos visto a lo largo de la historia, particularmente de la historia reciente de nuestro país. Lo vimos en algunos actores y personalidades políticas, sin importar colores, sin importar las siglas, sin importar los partidos políticos, incluso ahora vemos que ya cambiar de color lleva no ejercicios de conciencia ni de reflexión profundos, sino, pues, atiende más bien a la conveniencia de la viabilidad de los planes políticos que tengan cada uno de estos actores, y, pues, insisto, ya no son ejercicios de reflexión profundos, sino más bien meros trámites que se realizan para darse de baja de un color y luego darse de alta en otro. Así que, bueno, no hay excepciones. Aquí el piso es parejo para todos. Cuando nos preguntamos y se acabó la política. ¿Por qué preguntarse esto? Bueno, porque recordemos que la política, a pesar de que existen conceptos muy amplios, muy elaborados por especialistas en la materia, particularmente por quienes han dedicado al estudio académico, al estudio intelectual, vamos a llamarlo, de lo que es la política, también hay algunas definiciones, no por ser sencillas, son menos importantes, ¿no? Y me parece que dentro de esta sencillez existe una tremenda complejidad. ¿Por qué? Porque la política es cortesía, la política es urbanidad, la política es educación, y son conceptos que nos llevan a un modo decente de comportarse, a una buena manera de comportarse. Y pareciera que muchos de estos actores políticos, de una u otra manera, o quieren llamar la atención, saben gobernarse a sí mismos. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, y voy a continuar insistiendo, solo es apto para gobernar aquel que puede gobernarse y que sabe gobernarse a sí mismo. Entonces, a pesar de que los debates y de que las discusiones y de que las propias conversaciones se pueden subir un poco los ánimos, se acalora el ambiente, no podemos perder de vista que hay una enorme responsabilidad por quienes han decidido, por su propia voluntad, dedicarse a la política de una u otra manera, en la trinchera en que le corresponda o que haya decidido ejercerla. Por eso, retomar una definición que, insisto, parece sencilla, pero realmente es compleja, es profunda, si la colocamos en la justa dimensión y en el contexto, particularmente en el contexto actual. No nos vamos a remontar, por supuesto, allá al siglo XIX con el manual de Carreño, pero sí con elementos básicos en un comportamiento que nos lleve a una política de altura, a una política madura. No es necesario elevar la voz para el debate, no es necesario tampoco los manoteos, ni tampoco esas actitudes agresivas y violentas que no tienen espacio dentro del diálogo, insisto, de altura, dentro de un diálogo inteligente, respetuoso, tolerante. ¿Por qué mencionarlo? Bueno, porque hace unos días, como lo logramos ver de manera bastante vergonzosa, pues ahí hubo un encontronazo entre dos senadores, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, que ya sabemos que es un personaje polémico, político también y polémico de muchos años, que la polémica, incluso la excentricidad, es parte de sus características esenciales, que es un personaje que por sí mismo le gusta mucho dar de qué hablar. Pero también tenemos que en esta ocasión no fue el que inició, aparentemente la provocación, la intención de esta provocación fue de Alejandro Moreno Cárdenas, también senador plurinominal, que por cierto, al igual que Marco Cortés, digo, antes de que pidiera licencia, pues en lugar de dar un mayor esfuerzo, un mayor dedicación para lograr mejores resultados para sus respectivos partidos políticos, pues lo primero que aseguraron fue una curul para ellos y para los equipos más cercanos. Seguramente piensan que son los salvadores de sus partidos y seguramente piensan que son los únicos aptos, cuando pues los resultados que ambos ofrecieron son bastante cuestionables, pero ajeno a esta nota al margen, y retomando el tema de la confrontación entre Fernández Noroña y Moreno Cárdenas, pues de manera hasta cierto punto sorpresiva, todavía, quién sabe por cuánto tiempo más, la presidenta nacional del PRI deja su espacio, deja su asiento en la Cámara de Senadores, se levanta muy firme en su andar y se acerca a pedirle la palabra, invadiendo totalmente el espacio personal del presidente de la Cámara, Fernández Noroña, lo doblemente sopresivo es que no fuera Fernández Noroña el provocador, insisto, por la naturaleza propia de este personaje, sin embargo, pues se va a dar ahí una rebatinga, curiosamente, llama poderosamente mi atención, como precisamente el llamado o apodado Alito, le dice de una manera bastante intensa, a mí no me grites, te vine a pedir la palabra, date a respetar, pero lo hace gritándole, le pide que no le grites, honestamente, si se observa el video, la grabación, se puede dar uno cuenta que el que estaba gritando en todo momento era el primista, y no se potúa de discriminar, tampoco se trata de ponerse de parte de uno o de otro, porque posterior al debate, posterior a la sesión, en sus acostumbrados videos, autograbados, Fernández Noroña, incluso, se dio el lujo de decir que si se hubiera puesto de pie, aquello hubiera terminado en golpes, como si fuera algo digno de presumir, y aquí precisamente es donde recibe lo lamentable, son quienes dan voz a todo lo de México, los diputados y los senadores, son quienes nos representan, a ellos les entregamos este cheque en blanco, para que tomen decisiones en nuestra representación, y en lo personal me avergüenza que no tengan, todos somos humanos, me queda claro, sin embargo la responsabilidad de ellos es mucho mayor, en virtud de que tomaron la decisión de participar, tomaron la decisión de representarnos, y es lamentable que no tengan este gobierno de sí mismos, es lamentable que olviden que no solo se trata de una persona, de su persona mejor dicho, sino de que dan voz a nosotros, y que han decidido participar para velar por los intereses de todos los mexicanos, sin importar los colores, y evidentemente dentro de esos intereses están los de ellos, pero pues pareciera que tenemos representantes que hoy en día han olvidado lo que es la política, han olvidado lo que es la cortesía, la educación, y de ahí estriba la importancia en que nosotros como ciudadanos nos mantengamos informados, no solo en cuestiones de morbo como esta que se generó, sino que estemos utilizando las diferentes plataformas, desde hace muchos años existe el canal del Congreso, pero también hoy tenemos literalmente al alcance de la mano a través de nuestros teléfonos móviles, acceso a la información de manera permanente, es cuestión de tener un poco de iniciativa, para que cuando tengamos que tomar la decisión de quiénes nos van a representar, nos aseguremos de que sean representantes dignos, y no personas que vayan a provocar con intereses personales o partidistas, o que vayan a perder el tiempo, y sobre todo vayan a perder la oportunidad de servirnos, insisto, dignamente. Claro, y esto último creo que sería la clave de todo lo que hoy nos has planteado, después de este exabrupto, en el que como también ya bien lo explicaste Francisco, no es tomar un lado o el otro, simplemente una situación que sin duda es criticable para la clase política, y bueno, ya veremos cómo avanza todo esto. Francisco, muchas gracias como siempre, que tengas una excelente semana, que te recuperes de la garganta muy pronto, y nos escuchamos, nos escuchamos, si todo sale bien, la próxima semana. Así será, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la confianza, excelente Marcos. Gracias, es Francisco Ruiz, es politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas.